Con el final del verano y la llegada del otoño, el Servicio de Desarmamento y Socorrismo de Alicante hace balance de la situación vivida en las playas durante la intensa temporada estival. La atención en el Postiguet, San Juan, Albufereta, Almadraba, Urbanovi y San Gabriel deja más de 3.000 asistencias sanitarias, 75 rescates acuáticos y ninguna víctima mortal. Datos que para los socorristas son sinónimo de un verano tranquilo. Este verano las corrientes han sido casi inexistentes, la verdad. Muy poquitos días, te puedo decir que a lo largo del verano, 3-4 días que se haya abierto en alguna zona, alguna corriente así, pero por lo demás, mucha bandera verde y las banderas amarillas muy tranquilas. El tiempo ha acompañado y según el Ayuntamiento de Alicante, el Servicio de Desarmamento y Socorrismo ha cumplido. Ha funcionado a la perfección en todas nuestras playas. En esta ocasión contábamos con una playa nueva, con una playa urbana como es la playa de San Gabriel y todo ha funcionado con normalidad, no hemos tenido ningún suceso que resaltar y ha sido un verano absolutamente tranquilo en ese sentido. También en lo que respecta a la incidencia de las medusas, que este verano ha sido baja. La medusa conocida como huevo frito ha sido la más abundante en nuestras costas, pero su baja toxicidad no ha generado complicaciones. Enất a la cárcel. No, no, no. No, no.